Gracias. Gracias. Hello, hello, good evening. Hola, hola, buenas noches. Hello. Hello, buenas noches, teacher. Buenas noches, Sheila. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Bien, bien. Hola, Rosa. Hola, Jacqueline. Ismael, creo que se levantó un momento. Hi. 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 How are you, Jacqueline? I'm fine. Thank you. Great. Perfect, Jacqueline. Hi, Ismael. Hi. How are you? Muy bien. Very good. Very good. Very good. Sabe que su voz sí me recuerda bastante a un amigo que tengo. De hecho, es teacher también. Ah, él es teacher. Qué bien. Me recuerda tanto. Está bien, así no se olvida de uno. Verdad. Tendemos más ligero. Exacto. Hi, Linda. Hi, Sonia. Hi, Silva. How are you going? Yeah. I'm doing awesome. Guys, solamente me dan un segundo. Voy a cerrar. I will close my door. Voy a cerrarla porque mi perrito se sale y va a ser desorden. Queremos un segundo. Ya ven. Ok. Está bien. Yo necesito. Ojo. Ah. Ah. Akal. Elnesia es el stopped. Ok, I'm ready. Thank you. So, how are you today? Hi, Silvia. Creo que tiene como un falso en el sonido, ¿verdad? Ok, so, guys. I hope you're doing great. Espero que todos hayan tenido un buen día, ¿verdad? Que hayan disfrutado con su familia, con su trabajo y los quehaceres diario, ¿verdad? Ya que, pues, esta es la culminación de un día y al final uno termina súper cansado, ¿verdad? Y más para las personas que suelen dormir temprano. Creo que están sufriendo, ¿verdad? Pero, cada esfuerzo vale la pena. Así que, thank you for joining on time. Muchas gracias por unirse a tiempo. We will start a class right now. Ok. So, thank you as well for putting your full name. Si a alguien le hace falta tal vez un nombre, ayúdenme a poner un nombre por ahí. Hay que ser completo. Ya hay mucho ruido, ¿verdad? Lo voy a mutear un rato, perdón. Siempre está. Bueno, ok. So, let's go ahead and start with the class. Veo que poquito a poquito se han venido este día. Ya viene Christian. Verdad que se escucha como un ruido. No sé, el micrófono de, no sé si es el de Silvia o el de Sonia o Linda. No creo, ¿verdad? Sí. No, el mío no. Se hace como, no sé, como creo que hay un falso. No, ahorita ya no se escucha. Sí. Ok. Thank you guys. Ok. Ok, so let me share the screen. Vamos a compartir pantalla. Creo que el suyo es Silvia. Ayúdenme por favor con su mute. Thank you. Gracias Silvia. Katie, ya está acá. Katie, muchas gracias. Thank you for being on time. Christian. And Gloria, welcome. Rosa, welcome as well. Ok, guys. So, we will start with the class today. Let me share the screen. And please let me know if you can see the screen, ok? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Yes. Sí, se ve. muy bien let me share the full screen right now great ok so guys today we will study the alphabet ok this is going to be the topic for today the alphabet and this is the class number 3 ok so this is an interesting topic guys and y aunque ustedes lo vean como muy basic créanme que no es para nada basic si al final esa es la base como se dice verdad es la base de todo so please pay attention to the pronunciation pon atención a la pronunciación lo más que puedan traten de repeat after me repetir después de me para ustedes tener esa practice ok practice práctica ok so before going to the alphabet alright before going to the alphabet because I can see that we are 13 right now veo que somos 13 so let me go with the attendance list ok antes de comenzar para darles más tiempo a los demás let me go to the attendance list and and I will ask you to please say present present if you are here present teacher or either you can say yes present I remember that's the only word I was about to say any other thing les iba a decir que dijera I'm here pero ya me acordé que los protocolos es decir present ok o presente doesn't matter ok so vamos a comenzar voy a decir su nombre and you say present Ana Elida López Hernández no yet verdad todavía no se encuentra acá Ceyla Edeline Guzmán Bermúdez present thank you Celina Margarita Ramírez de Chávez present muy bien Cristian Josué López Pérez present great Gloria de María Hernández Rodríguez present Guadalupe del Carmen Larín Guadalupe del Carmen Larín todavía no se acaban Henry Samuel Medrano Sigüenza Henry Samuel Medrano Sigüenza Isaias Onan Vásquez Rodríguez present thank you Isaias Ismael Arturo Morán Vásquez Ismael Arturo Morán Vásquez Ismael Arturo Morán Vásquez present Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez todavía no está acá verdad Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez ok Jacqueline Liliana Barrera Barrera Hernández present Jaime Antonio Abelar Cortés Jaime Antonio Abelar Cortés Jonathan Manuel Martínez Valladares Jonathan Manuel Martínez Valladares Jonathan Manuel Martínez Valladares Rosa Andrade Escobar present presente thank you Selenia Rosibel Santos Guevara Seleni perdón presente thank you Seleni Silvia Emerita Luna Barrera por aquí la vi Silvia Emerita Luna Barrera presente muchas gracias Sonia Esmeralda Mayora Romero present thank you Carlos Amilcar Campos Peraza Carlos Amilcar Campos Peraza y Jimmy Abraham Oliva Alas Jimmy acá estaba verdad Jimmy Jimmy Abraham Oliva Alas no yo soñé que lo había visto acá entonces creo que hay tres chats acabo de tener un problema Ivonne ya me escucha usted Jaime ya todo bien sí buenas noches son los problemas aquí para iniciar la sesión pero ya estamos bueno thank you buenas noches sí ya escucho bueno perfecto Anaelida también acá la veo hola Missy fíjese que entré tarde porque se fue la energía y acaba de venir pero mire no hay tormenta ahora acá sí he estado bastante fuerte más que todo es el viento mire y aquí no qué feo no fue ayer verdad ojalá que ahora no y ojalá que ahí ya se termine Anaelida y aquí solo fueron como 10 minutos nada más que super energía ah pero mire al menos fueron 10 minutos gracias gracias ah sí aquí estoy viendo los perdón es que como estaba tomando asistencia no había visto los chats pero thank you guys ok guys ok guys so as I was mentioning we will start with the alphabet today ok vamos a hablar y a estudiar el día de ahora acerca del alfabet me dicen si ven la pantalla please sí ok ok great perfect muy bien ok so we will review the alphabet today everyone ok les estaba diciendo que parece un tema super basic super básico pero creanme que es super importante ok it's very important because this is the base esta es como la base ok la base de la pronunciación y así sucesivamente solamente me ayudan con los microphones please guys and thank you ok so the first activity will be learn the pronunciation of the alphabet ok vamos a escuchar como se dice cada sonido del alfabeto cada palabra cada letra perdón del alfabeto cuál es la pronunciación yo les voy a pedir que todos ustedes traten de pronunciarlo lo más exagerado que puedan ok porque lo más exagerado para que ustedes vayan aprendiendo and later on después va a ser más fácil para ustedes creo que no van a tener que exagerar créanme que de verdad es que yo tenía un teacher at the university de verdad tenía un teacher que él era mi teacher de pronunciation era el teacher de pronunciación y al final créanme que él exageraba tanto tanto que hay que yo sentía que hasta aquí me caía en la saliva porque él de verdad exageraba bastante pero ahora entiendo yo le digo de verdad que gracias porque por eso es que yo aprendí un montón pero es porque ustedes tienen que exagerar y repetir y pronunciar y practicar lo más que puedan ok so solamente le voy a pedir a todos que por favor me ayuden con el nombre completo Jimmy ayúdenme por favor se lo voy a agradecer mucho con los nombres completos Ana Elida López también ayúdenme a poner su otro nombre y Zayla también muchas gracias ok ok so let's start with the pronunciation of the alphabet ok I will say the pronunciation of the letter and you repeat it ok you repeat it are you ready are you ready yeah ready yes great ok let's start let's start antes de continuar también voy a tratar la manera de acercarme más a la cámara para que ustedes me vean los labios y cómo yo voy a mover la boca créanme que esto es súper importante sí vean cómo yo voy a articular las palabras con la boca y con los labios y si es posible veanme los la lengua y los tiempos ok porque de esa manera vamos a aprender ok let's see Agustina espera que para el tiempo y un poco más de conocimiento se volverá más tarde B B B al final esa letra se queda con la boca abierta B B C A C B C B C B B B B B B Hola escucho bastante ruido como que alguien tiene el micrófono en el lío y se escucha mucho al final si quieren como tenemos que tener el micrófono encendido solo ayúdenme con la televisión que sea un poco más baja por favor gracias Jaime también ayúdenme que la televisión se baje un poquito Ahí pídele disculpas a su familia, pero sí. Ok. Encienda su micrófonito siempre, ¿ok? Solamente tratemos que haya menos ruidos en el back. Ok. Vamos en D, ¿verdad? D. 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 Very good. D. 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 H. H. Look at my tongue. Vean mi lengua donde queda. H. 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 I. 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 No. J. I. J. K. J. K. K. Look at me. L. 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 Bien. L. Look at this. M. 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 N, O, 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 P, P, Q, R, R. Este es muy importante, créanme, en el idioma que lo pronunciamos, es R, R, S, T, U, 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 U W W W W X X X Y Y Y Y This is like a B, right? Como una abejita Z Z Very good Z Very good Okay, so let's do it one more time But a little bit faster, okay? Un poco más rápido A A B B C E E F G C H I I R A L M M M O P Q R S T U U U B E E W W X Y Z Z Z Very good, ahora lo van a decir ustedes, okay? Okay, give me just a second, I'm trying to look for something, where is it? Okay, so you do it together, you alone, okay? Van a A, B, C, D, okay? Okay, one, two, three, star A B C B C E F F F F H H R I K L L M M M O O O O O P Q R R R S C C U O V W W X X Y Y Z Z Very good, muy bien, good job, vean la diferencia entre estas dos, M M M N N N M Okay, very good, closed mouth and open mouth, closed mouth, boca cerrada and then, boca abierta, okay? M N M N M N M N B B B B B B B C C C Z Z Z Z Z Very good, okay, questions about this, Celina, do you have a question? Si, es que me cuesta la pronu... escuchar la pronunciación de la J O Z 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 Y Z Z Z Z Z Z Z Z Exacto, eso lo he dicho yo en los libros que dicen hey, pero no, J-Y, J-Y, perfecto, J-Y, any other questions? Oh, G, sorry, G, 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 ok, great, G, Let's do it the last time, gentlemen's and then ladies, ok, let's go with the gentlemen's right now, gentlemen's go ahead, A, A, B, B, D, E, F, G, K, H, I, I, J, A, 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 M, E, K, G, L, N, N,V, M-N-O-O-P-E-U-R-S-S-P-E-U-V-E-U-X-Y-C. D-e-U-R-S-P-E-U-R-S-P-E-U-R. Repitamos esa de nuevo, por favor. E, 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 E. E, 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 E M, O, P, U, R, F, P, U, U, V, W, X, Y, 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 Z. Very good, Z, very good. Okay, now that we have already practiced the alphabet, do you have any questions? Questions? Preguntas? No. No, yes? No. Okay, is it a water? Is it a horchata? Or is it a, no, fresca? Water. Water? Water. Water, okay, great. Let's see. Okay, so now we will practice, okay? We will practice together. We will spell out your names, okay? Spell out your names. Vamos a deletrearla, su nombre, okay? Cada uno nos va a ayudar a deletrear su nombre. Voy a poner, bueno, si usted tiene una pregunta de cómo se, cómo se deletrea una letra, usted me la pregunta, okay? Teacher, how, how do I spell, how do you spell, okay? Pueden hacerla así, give me a second. Pueden preguntarme, how do you spell, R, for example, right? How do you spell that? How do you spell, okay? Me pueden hacer esa pregunta y yo les voy a responder, okay? Pero es solo el primer nombre o de todos los... No, solo el primer. So, the first one, just the first one, porque somos alato, okay? Como somos muchos, solo el primero, okay? Amo mi nombre. Hey, Ana, that's a long one, ¿verdad? Qué largo, pero okay. Yo se spell your first name. Y si usted se quedó como que, ay no, cómo se pronuncia, cómo se deletrea. Teacher, how do you spell, okay? Me pregunta, en inglés, okay? So, let's start. Uh, let's see. We will start with... Oh, I should go to the list. It's better. You still see the screen, right? ¿Todavía pueden ver la pantalla? Sí. Solo la pantalla de la presentación, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Very good. Okay, let's go with Jaime. Jaime, could you please spell your name? Yes. I am J-A-I-M-E. Amazing. Great. Okay, perfect. Let me see. I'm trying to look for the reactions. It's... What are they? Okay, very good. And then let's go with Jacqueline. Okay. J-A-C-Q. U-E-L-I-N-E. Wow. Great, Jacqueline. Okay. Let's go with Yvonne. Okay. Let's do it, Yvonne. Yvonne? Yvonne? Could you please spell your name, Yvonne? Okay. Vamos a regresar con Yvonne después. Vamos con... Ay. Ismael Arturo, okay? I-S-M-A-E-L. I-S-M-A-E-L. Isaias. Okay. I-S-A-E-L. I-S-M-A-E-L. Very good, Isaias. And that is difficult because of the vowels. Por las vocales, a veces es un poco difícil estar como I-E-L, ¿verdad? Very good. Okay, let's go with Henry. My name. Spell my name. Yes, please. Spell your first name. Okay. H-E-N-R-J. Okay, great. Perfect. Okay. Ya vamos ahí, Henry. Vamos con Guadalupe. Let's do it, Guadalupe. Guadalupe creo que no está, ¿verdad? Okay, let's do it with Gloria de María. Okay, Gloria. Let's do it. C-L-O-R-I-A. Ah, dijimos G al principio, G, G-L-O, ¿verdad? Very good, Gloria. Thank you. Let's go with Cristian. Okay, Cristian. C-R-I-S-T-I-A-N. Very good. Usted como que ha estado en Spelling Bee antes, ¿verdad? Es bien bonito la batalla de Spelling Bee. Son bien bonitos. Esperaría yo que hiciéramos una. Vamos a coordinar, ¿ok? Para que hagamos un Spelling Bee. Ya cuando hayamos aprendido bien en lo del Spelling. Ya a ver que es súper genial. Okay, very good, Cristian. Let's go with Selena. Okay. C-E-L-I-N-A. Good job. Let's go with Sheila. C-E-I-L-A. Amazing. Great. Let's go with the most difficult one, Ana. A-N-A. Are you sure? No, I'm just kidding. Good job, Ana Elida. Okay. Now let's go with Jimmy. Let's do it, Jimmy. Let's do it. J-A-N-Y. J and then? Ways. No, the second one. Es J y la I, ¿cómo se pronuncia? How do you spell it? A-I. Cuando a usted le duele algo, ¿cómo usted expresa? J-I-M-Ways. ¿Otra M ahí? Póngale doble M. Ajá. Sería J-I. Solo es con una M. Solo es con una. Wow, voy a cambiar eso entonces acá. Permítanme, porque yo lo tengo con doble M, ¿ok? No, solo es con una. Okay, ya lo cambié, ¿ok, Jimmy? Thank you. Carlos Amilcar nos acaba, ¿verdad? Sonia, let's do it with you, Sonia. S-O-N-I-A. Faltó creo una. Let's do it one more time. One more time. Otra vez. S-O-N-I-A. Perfect. Good job, Sonia. Solo quería que practicara, ¿ok? Silvia, let's do it. Good job, Sonia. Bueno. Silvia. Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí la escucho, Silvia. A-I-L-U-I-A-I. Perdón, ¿lo puedes repetir de nuevo? es ajá I M U U or V V V V ok, let's do it again I A sería S S S I I and then y luego A A sería L L y luego A I L U I A ok en vez de la U se pronuncia V ok V V ok entonces sería repita después de mí Silvia no se preocupe S S I I L L L esa es la L L L L very good V V V V V I I and A A A A muy bien Hágalo ahora usted ¿Ve? Is Is I N L L L ajá very good B I A good job good job perfect mire su nombre es difícil se ve sencillo pero ya al al deletrearlo no verdad muy bien Silvia great job ok let's go with Seleni S E L E M Y great perfect ok let's go with Rosa ya voy Jimmy Rosa R hola yes R O S A very good thank you Jimmy dígame ¿Cómo se pronuncia acá? ¿Cuál? K K K How do you spell Jimmy? recuerde puede preguntarme how do you spell ok very good Jimmy ok next Reina 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 se encuentra oh ok don't worry how do you spell your name Reina my A R E I M A perfect good job Reina let's go with Yvonne Yvonne how do you spell how do you spell your name Yvonne que me dijo que tenía problemas con el internet no sé si está acá sí creo que sí tiene problemas suave Jimmy tiene alguna pregunta o todo bien está bueno vale todo bien ok vamos con Linda ok Linda ok eh Ney Magali en L U L A cuál es esa Magali si es Linda es L A N D sí eh perdón hay hay ah ok L I N D A ajá L I N D A muy bien perfect trate de decirle un poco más despacio para que lo hagamos ok L A N D A ok el segundo sería como cuando le duele algo ¿verdad? A no el perdón I ajá very good L I N D A good job perfect Linda Katie let's go with you Katie ok sería K I A R Y ay ay acuérdese de la I del dolor ¿verdad? ay ok volvamos a decirlo es que es como que confundible la I sí sí siempre se confunde no se preocupen ok let's do let's do it one more time ok K E A R ay 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 guay ok vamos a decirlo la última vez Katie acuérdese de la I ok ok let's do it el I sería este la I la I la I la I sería K E I R guay good job perfect muy bien ok let's go with Jonathan Jonathan ya saca Jonathan no verdad ok muy bien very good guys you did an amazing job ok ahora give me a second and let me go back ok let me go back here because we will have another activity tenemos otra actividad de pronunciación ok give me just a second and this activity esta actividad se trata de lo siguiente ok les voy a poner acá on the screen en la pantalla vamos a reflejar algunas occupations occupations bueno the same the same that we reviewed yesterday la misma que vimos yesterday se la voy a poner ok and then you need to spell the occupation ok les voy a ir preguntando a alguien how do you spell this occupation como se pronuncia esta ocupación ok me dicen si pueden ver la presentación yes yes ok remember spell out the following occupations ok so what is this occupation vamos a recordar las ocupaciones que dijimos ayer what is the name of this what is this occupation cashier 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 very good the second one fly attendant fly attendant very good number three hairdresser 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 very good number four firefighter 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 very good okay number five reporter reporter very good reporter and the number six waiter waitress waiter 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 very good waiter okay we're ready right let's see vamos a hacerlo de la siguiente manera ustedes me van a dar you will give me a number from one to twenty me van a dar un nombre from del uno al veinte ok y la persona que salga sorteada eso me va a ayudar con la spelling voy a tener acá seis números ok del uno al veinte ahorita lo voy a poner ok ok ya lo sé tengo seis números let's see let's start with gloria give me a number from one to twenty gloria no iba a poner este fíjese pero no thank you gloria selena give me a number from one to twenty del uno al veinte twenty ay iba a poner eso también but thank you linda give me a number two no very good Ismael six six i have it here acá lo tengo miren solo por el background no pueden verlo pero yes acá lo tengo ok Ismael so could you please help me to spell the first occupation the number one ayer sería la ayer sería la c c c c a ok g g g g g g i vamos bien desde la c hasta la a después de la c n a que sigue g no vamos a buscarlo a los apuntes de atrás es que la estaba diciendo en español ok no se preocupe ok entonces es 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 ajá 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 good job perfect ok thank you Ismael Sonia give me a number from 1 to 20 Sonia ok Christian give me a number from 1 to 20 number 4 no Christian Jimmy give me a number from 1 to 20 which one hey yeah number 8 the winner ok Jimmy could you please help me to spell the second occupation oh this is a long one the second one pero cualquier cosa usted me dice teacher how do you spell that ok and I help you yo le ayudo ok Jimmy let's do it together cada vez que ustedes hagan un spelling digan primero la palabra por ejemplo fly attendants and then you start f and then son verdad ajá fly attendant fly attendant vamos despacio don't worry f ok el i no 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 a no ahí vamos i i i guays no solo las tres ahí vamos bien ajá eh es la g la g g ajá e h h h e m no ahí hasta la h estamos bien falta una para terminar la primera palabra h f flight es cuál es la última cuál es el último sonido flash no usted lo dijo flight 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 ajá flight sería voice no who can help in with the last one quién le puede dar con la última letra antes de empezar la otra palabra sí sí bien ajá repeat sí sí ok ahí estamos flight ok vamos con la segunda eh palabra perdón palabra eh eh entender attendant at tender ajá attendant attendant a a ok sí sí esa lleva doble ok a todo ajá d i m vamos bien d good job ok a ajá m y la última d very good good job good job jimmy le dije que le iba a ayudar muy bien so number three vamos a ver Isaías give me a number from one to twenty nine no um annaelida dígame un number from one to twenty que no se ha repetido oye annaelida nueve nine ya lo dijeron another one eight ya lo dijeron el eight de hecho ese fue favorecido ¿tú? ya lo dijeron ese no verdad yes 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 we already say it annaelida another one twin 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 no han dicho ese verdad no no annaelida you can go ok say say give me a number from one to twenty 11 11 11 11 yes 11 great job say la ok say la give me help me to spell out the third occupation number three ok me pregunta teacher how do you spell how do you say it guys how do you say that in english how do you spell occupation no the number three what occupation is this hairdresser 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 a a no no it's h a i r d r e s s e e r good job perfect ok so let's see rosa could you please give me a number from one to twenty un número two ya lo dijeron rosa otro one yes number one ok rosa you can help me with a number four ok occupation number four please recuerden que puede decir firefighter or fireman or fireman que se hizo rosa 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 no nos dejes rose se fue rose ok ok let's go who wants to do the number four quien la quiere hacer ok let's do it ok fireman f i i Gracias.